Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estoy en Jailbreak Como ven estoy solo Y bueno chicos Los espero para jugar el nuevo Game mod de Jailbreak Que es el Alien Y bueno chicos les dejo el El link de Del servidor en la descripción Que es este que están viendo igual Pero aquí se los dejo en la descripción Acá abajo Y bueno chicos los espero, únanse